Bueno, estamos en vivo ya, Marcelo. Primero que nada, bienvenido y bienvenido a todos hoy en este webinar con nosotros. Hoy, por la campaña No Podemos Parar, tenemos a un invitado especial de Argentina, un especialista en comunicación viajero y escritor, Marcelo López. ¿Cómo estás, Marcelo? Qué bueno, qué bueno. Ay, qué bueno. Bueno, muchísimas gracias por participar hoy con nosotros. Voy a avisar a las personas que si quieren hacer alguna pregunta, pueden utilizar el chat. Es simplemente realizar su login en YouTube y ya pueden hacerlo. Vamos a esperar que el equipo de soporte nos diga que está todo bien, Marcelo, que nos escuchan. Ahí está. Bueno, vamos a esperar que nos digan que está todo ok y de ahí ya empezamos. Si querés, podés ir a tu presentación, o sea, introduciéndote y después ya alargamos. Bien. Dale, perfecto. Bueno, un poco lo dijo Paula, el hecho de que mi nombre es Marcelo López, me dedico a la publicidad hace mucho tiempo, como 25 años o más. También escribo. Escribo novelas. Tengo cuatro novelas publicadas y me gusta mucho viajar. Y en ese camino de viajar, de escribir y hacer publicidad y comunicación, fui buscándole la forma de hacer que un hobby fuera, no sé si un negocio, pero fuera algo más o menos viable en el tiempo. Y me he dedicado un poco también a escribir sobre viajes. Pero me sigo definiendo como publicista. Todavía no me animo a poner en las tarjetas de los ingresos de algunos países que te sigo a escribir. No me animo a poner ni escritor, ni otra cosa, no sé si pongo publicista. Y bueno, un poco a eso me dedico. Siempre más desde la parte creativa, pero también desde lo comercial. Y tengo clientes que están relacionados al turismo y a los viajes, en distintas ramas. Y bueno, nada, intento divertirme haciendo algo que me gusta. Buenísimo, buenísimo. Voy empezando con las primeras preguntas. Marcelo, ¿ya está todo ok? Sí, dale. Conte un poquito, ¿cuál es tu postura frente a la crisis como especialista en comunicación y además también como que es un viajero? Sí. Creo que primero que nada es como ambiguo, tiene diferentes partes. Es como que inicialmente me costó aceptar que esto era lo que está haciendo. Pensé que iba a ser algo mucho más liviano, mucho más simple y pasajero. No me olvido, por ejemplo, lo último que me acuerdo como esto fue la gripe A, que bueno, la gente iba en barbie, etcétera, pero en los aviones y se reduce un poco el tráfico de gente, pero nunca llegó a esto. Y la verdad que me costó, a entenderlo, no sé si lo terminó de entender del todo, pero bueno, a partir de ahí uno va tomando la realidad de esto y ha llegado este parate total que me parece que para la industria del turismo y los viajes es una de las cosas más afectadas. Y al mismo tiempo lo que creo es que es una oportunidad por ahí de generar acciones desde otro punto de vista porque digamos, tenemos una cosa que ya lo mencionaba, el tema de la incertidumbre, no sabemos cuándo termina realmente. También es dispar porque puede terminar acá y puede no terminar en Estados Unidos, pero creo que yo creo, en realidad soy bastante optimista siempre, pero creo que más temprano que tarde va a tener que liberarse de alguna forma para que esto empiece a funcionar y la industria puede volver a moverse porque aparte de todo el daño que genera económico, bueno, hay muchas cosas que están en juego detrás de cada uno y hay países que viven del turismo que son sus principales ingresos y bueno, va a tener que ser, digamos, creo que es algo como que cae por su propio peso en algún momento, ¿no? Exacto. Y contame un poco cómo es la armonía entre tus dos actividades, especialista de comunicación, escritorio y viajero y cómo esto agrega a la industria del turismo ahora en esta situación. Mira, digamos, como armonización entre las dos cosas que hago es verlo desde un punto de vista de alguien que le gusta viajar y escribir sobre eso y también desde un punto de vista por ahí de comunicación que tiene más que ver con lo comercial. Entonces creo que, como decía antes, creo que es un momento en donde los destinos, las empresas tienen que estar presentes y planificar algún tipo de comunicación que los mantenga vivos en la mente, en el posicionamiento frente a la gente porque es muy importante que, digamos, que las marcas, ya sea un destino o ya sea una empresa, siga vida, siga presente, siga trabajando sobre ese deseo que todos los que viajan tienen de viajar, de conocer, de pasarla bien o de llegar a un lugar. Entonces me parece que es muy importante seguir trabajando eso. Es muy importante también me parece el tema de tratar de trabajar la comunicación de los diferentes actores, como estos que digo, los diferentes segmentos que sean, para mostrar cómo están llevando adelante la situación que tienen hoy en referencia a ellos mismos, digamos, si sos un destino saber que tu comunicación hoy respecto a cómo manejes la crisis sanitaria, cuántos enfermos tenés, cuánta proliferación, cómo estás cuidando tus contagios, el tema sanitario, eso es muy importante hoy porque me parece que va a ser lo que va a permanecer en un plazo corto y medio, ¿no? De cada uno, ¿no es cierto? No creo que, por más que esto se solucione, digamos, no creo que haya gente que esté dispuesta a ir a un epicentro de contagio en un corto plazo, ¿sí? Entonces me parece que es muy importante ir comunicando conscientemente, con la verdad, por supuesto, cómo estás llevando adelante esa situación, siempre que seas un destino. Y si sos una empresa, me parece que lo que hay que hacer es tratar de trabajar comunicaciones que te mantengan vivo, como decía antes, y también que te vayan mostrando pequeñas cosas, si sean tan directos, de qué parte estás trabajando para cuando esto se levante, ¿no? Totalmente. Parece que la comunicación juega un rol clave, ¿no? En esta situación. Sí, para mí sí, porque, digamos, viste que siempre se dice que comunicamos aún cuando no comunicamos, digamos, si vos no comunicás estás diciendo algo, ¿sí? Entonces si estás diciendo algo o no estás diciendo nada por algo es, abrís un montón de espacios de especulación. Entonces me parece que está bueno estar diciendo cosas. El tema es, vuelvo a lo que dije al principio, que en un contexto como este, que no sabes cuándo esto termina, el planificar una comunicación por ahí es complejo, porque no lo podés hacer por el tiempo que crees que va a terminar, que va a durar. En realidad lo estás haciendo por un periodo de tiempo y enfocándote a algo, no mucho más de eso, ¿no? Totalmente. Y en cuanto a comunicación, ¿me podrías dar algún ejemplo de alguna acción que podría hacer alguna en las empresas del mismo para ayudar a mantener la curiosidad y las ganas de los consumidores a viajar? Sí, he estado viendo diferentes cosas, pero, por ejemplo, creo que el tema de la hotelería que está, por ejemplo, en lugares de playa, entonces te muestran un poco lo que es el contexto, te muestran el mar como una tentación para volver. Creo que esas son cosas que están buenas, aunque por el otro lado, a veces me parece que tanta soledad es un poco contraproducente, pero lo que también está bueno es por ahí algunos destinos que he visto de tipo tropical, etcétera, que van mostrando cómo el hábitat, digamos, donde ellos trabajan, se ha embellecido, digamos así, por la falta de una sobrecarga de gente, o cómo van proliferando este tipo de, viste, lo que es de, bueno, que vemos todos los canales de Venecia, etcétera, y esas cosas me parece que están buenas. Creo que ese puede ser alguno de los caminos para eso, ¿no es cierto? Claro. Y vamos a hablar un poquito del futuro. Sí. ¿Qué son las tendencias que vos ves que crees que se van a presentar en el mercado? ¿Y cómo podríamos aprovechar las mismas? Mira, yo la verdad que lo que creo es, en función de cosas que hablo con gente que está, digamos, dirigiendo algunos sectores de estos, y por lo que yo también veo, y creo que es casi lógico, me parece que lo que se va a dar es, digamos, en un tiempo más corto y próximo, es como una salida, más hacia lo que tenga que ver con espacios abiertos, lo que tenga que ver con, creo que va a tener una muy buena oportunidad de turismo sustentable, desde el punto de vista de que, de alguna forma, está relacionado con la salud, y con el cuidado de las personas, todo lo que tenga que ver con la naturaleza. No creo que tengan mucha oportunidad en el corto plazo, lugares muy grandes, de mucha concentración de gente, meter 20 personas en un ascensor, 50 pisos, cruceros. Yo creo que los cruceros, para mí, están complicados, seguramente lo van a encontrar a alguna vuelta, porque tienen que encontrarlo, pero creo que es una de las cosas que va a estar más complicada. Entonces creo que hay muchas oportunidades en ese tipo de sectores que a lo mejor estaban, no digo descuidados, porque venían creciendo, pero venían creciendo mucho más despacio de lo que creo que van a tener que crecer ahora. Y también está la transformación que van a tener que hacer muchas empresas o muchos destinos para mostrarse como, si se quiere, como decir así, sanos, digamos, o libres de este problema, ¿no es cierto? Que un poco también tiene que ver con lo que dije al principio, esto de comunicarlo de una forma que lo que te quede sea en la memoria, el saber que, bueno, a ver, tengo la posibilidad de ir a un lugar, bueno, a ver, y algo me quedó que escuché de esta gente, de cómo estaban, de cómo llegaron adelante y de qué quedó. Y también lo que creo es que vamos a tener un tema que va a tener que ser con la proximidad y es una cuestión al final que se va a resolver en confianza, digamos. Si tienen confianza, van a ir a donde vos permanés. Exacto. Y contame un poquito en cuanto a escritor y viajero, ¿cuáles son las oportunidades que te parecen van a surgir una vez pasemos esta situación? Y, bueno, ¿cómo pensás que también sería bueno usarlas? Mirá, yo creo que las oportunidades se van a ir dando en función de esto que te estaba diciendo, de los destinos que se manejen y se hayan manejado mejor. Después creo que van a tener que solucionarse algunos problemas, creo que, no sé si lo habéis visto o alguien lo escuchó, pero seguramente porque ha sido algo que se transmitió bastante, el tema de que, por ejemplo, en Europa estaban pensando en hacer un pasaporte de salud para la gente que, para sus ciudadanos, digamos, que vos tengas que como validar tu salud, si has tenido o no este virus, etcétera, tu estado de salud, para poder viajar a otro país de Europa, a donde podés entrar si presentas eso. Me parece que eso puede ser un camino. Hay que ver la factibilidad, la credibilidad, ¿no es cierto?, de todo eso, porque finalmente termino siendo en eso. Y creo que se van a abrir espacios diferentes que tienen que ver con el cuidado de las personas y de la individualización de la gente. Si bien no hablo de algo aislado, pero sí algo que te permita estar en tu propio espacio, o con gente de tu confianza, digamos, para hacer las cosas que a lo mejor antes no tenías cuidado y no llegabas adelante, digamos, con mucho cuidado, digamos, y eso, ¿no es cierto? Y en cuanto al tema de hacer de cronista y periodista de viajes, creo que va a tener que ver con eso, digamos. Yo creo que los destinos van a estar interesados en que uno vaya y muestre más algo de las bellezas y, digamos, naturales, algo del contenido cultural, que muestren las otras facetas. Digamos, yo, por ejemplo, le decía el tema de Mónaco, por ejemplo, que es algo que creo que manejan ustedes, creo que va a tener que ser algo más conjunto. O sea, hay un posicionamiento para Mónaco, si uno lo dice en el imaginario de todos, es un lugar de jet set y cosas caras. Bueno, pero tiene otros valores, que tiene otros valores que tienen que ver con lo cultural, desde lo histórico, desde playas, de un montón de otras variantes, que van a tener que ser las que se van a tener que difundir para traer gente que probablemente encuentre ahí lo que no encuentre en otro lugar de Europa, ¿sí? O que pueda, al mismo tiempo, comparar ese destino y decir, bueno, estoy en Europa, pero no estoy en el epicentro de un problema. Exacto. Y acá puedo encontrar lo que no puedo ir a ver en X lugar, ¿no es cierto? Me parece que por ahí está el tema, digamos. Profundizar un poco y encontrar la vuelta para mostrar eso que falta. Bien, bien. Es como más vender experiencias, ¿no? Yo creo que sí, el turismo de aventura. Exacto. Me parece que sí, es vender experiencias. Sí, yo no creo que haya mucho tour de compras, no creo que eso por un tiempo siga existiendo. Entonces, me parece que va a haber que valorizar otras cosas que probablemente le pase a mucha gente que no sepa cuáles son esas otras cosas que puede encontrar. Y me parece que ahí está esto que te decía, por ejemplo, vuelvo a repetirlo de Mona, como parece que es una cosa paradigmática. O sea, si vos podés mostrar que lo que ofreces es más amplio de lo que la gente cree que tenés para ofrecer, ahí puede ser la oportunidad para que tengas cosas para captar más público, ¿verdad? Totalmente. Me parece que también se amolda con la personalidad que se piensa va a tener el turista de mañana, porque me parece que van a ser personas más conscientes, más responsables del impacto que causa el turismo. Yo creo que sí, creo que sí. Creo que va a haber, digamos, va a haber una problemática que tiene que ver con el económico, que no todo el mundo va a poder tener plata, dinero para viajar. Entonces va a haber gente que antes viajaba que no va a poder viajar. Va a haber gente que antes viajaba y va a volver a viajar, pero va a tener en consideración otras cosas. Digamos, creo que va a segmentarse más de alguna forma, por ejemplo, gente que esté interesada en un sistema o incluso porque le interesa descansar y que lo atiendan. Digo, esa gente puede ser que busque ese concepto, pero a lo mejor no lo busque lejos de su casa, lo busque más cerca. Entonces va a haber que ir profundizando en eso. Y después, en lo que tiene que ver con la conciencia de la naturaleza y de lo, llamémosle, sano, puro, no contaminado, me parece que va a tener una importancia muy grande porque esto, en definitiva, si bien es un virus, digamos, no sé si tiene realmente un componente natural, no es que está en la naturaleza, pero la naturaleza en sí transmite eso, ¿no es cierto? Transmite pureza, transmite limpieza, transmite un montón de valores positivos que me parece que van a ser los que queden al principio, ¿no es cierto? Claro, totalmente. A mi parecer, aparte de todo lo que me estás contando, parece una gran oportunidad para que los países desenvuelvan su turismo doméstico después de la pandemia, ¿no? Porque, por ejemplo, Argentina tiene, o sea, si bien la situación es problemática en todos los países, Argentina está controlando bastante lo que es el contagio y demás, entonces, ¿se puede incentivar más a conocer a Argentina en sí? Yo creo que sí. Me parece que, digamos, he hablado con gente de distintos destinos, de distintos países, y en general la respuesta primera es al turismo de cercanía, ¿no? Es como te decía al principio, el tener esa confianza. Por más que Argentina creo que lo ha manejado bien, puede haber otros países que lo han manejado un poco menos bien, por así decirlo, pero igualmente estás en tu ámbito, y estás en tu lugar, y estás en tu país. Entonces te vas acercando, yo sé que en este lugar no hay problemas, bueno, me animo a un poco más, y voy al próximo lugar cercano, y así me voy moviendo, hasta que en algún momento, supongo, y creo que lo vamos a hacer, recuperemos esa posibilidad de viajar y de modernos por todos lados, pero creo que finalmente es eso, es un poco de confianza, y en que no fracasen algunas aperturas también, me parece porque si decimos, bueno, un destino abre ya, y empieza a recibir gente, y después tiene problemas de este tipo, bueno, eso va a ser un retroceso muy importante, no solo para ese destino, sino para toda la industria, porque va a su vez a plantear una duda muy importante, si el tema estaba, no digo resuelto, pero estaba controlado o no. Exacto, exacto, va a plantar miedo en los otros turistas, con desconfianza. Exactamente. Concuerdo totalmente. Y contame un poquito, ¿qué proyectos tenés, Marcelo? Mira, proyectos que tengan que ver con esto, bueno, yo tenía viajes planeados que no se pudieron hacer, así es que vamos a ver cuándo se pueden hacer, y por el inicio del año, y después tengo un par de proyectos que tienen que ver un poco con esto de viajar, y escribir, y comunicar los destinos. Uno se llama Leme Viaje, que es un proyecto que vengo trabajando hace un tiempito, y que involucra a escritores amateurs de viajes, en donde hacemos como una especie de concurso, este concurso tenemos cuatro ganadores, esos cuatro ganadores viajan a un destino, a donde van a hacer un trayecto sobre ese destino, digamos, como podría ser si fuera Jordania, podemos ir a conocer Petra, podemos ir a conocer diferentes lugares, y lo que transmitimos y lo que queremos es que cada uno de esos escritores tenga un compromiso formal, que tiene que cumplir de día a día, ir haciendo una crónica de su viaje. Esas crónicas van a redes sociales, van a sitios web, y se comunican que lo que estamos, digamos, ahí proponiendo es una especie de improvisación en tiempo real, y va a tener un destino con cuatro miradas distintas, que me parece que es muy enriquecedor para hacer conocer, y para tener diferentes ópticas, porque todos podemos ir y vamos a lugares iguales o al mismo lugar, y nos llevamos diferentes impresiones, digamos, porque todo es bastante subjetivo, podemos tener una bajada común de una experiencia, pero siempre hay cosas que son particulares para mí, para vos, para cualquier otro. Totalmente. Y después otro es un proyecto que tenía la idea de que iba a hacer un libro, y que iba a poder hacerlo más rápido, pero bueno, no son momentos de hacer libros físicos, así que lo estoy llevando adelante de mi blog por ahora, y tiene que ver con una costumbre un poco quiche, que es comprar vasitos, ¿viste? Los shots, esos vasitos de vidrio. Sí, algo parecido a eso, viste que hay un montón en todos los lugares de Sudánil, está el imán, está el llavero, y están estos vasitos que tienen el nombre del lugar donde fuiste. Bueno, yo de cada lugar que he ido tengo uno, tengo un montón, entonces los tengo ahí acumulados, y digo, ¿qué puedo hacer con todo esto? Y lo que se me ocurrió hacer con todo eso era escribir una historia, un relato, que tiene que ver con cada uno de esos destinos, cada uno de esos vasitos, y bueno, iba a ser un libro, tengo la esperanza de que sea un libro en algún momento, pero por ahora lo estoy poniendo en mi blog, y se llama Historias para tomar el mundo, y es un vasito, un shot, y una historia. que tiene que ver con eso. ¡Ay, qué bueno! Me encantó. Para entretenernos. Exacto. Algo productivo. Entonces, estos proyectos los podemos encontrar en tu blog, te cuento del viaje blog spot. Ahí. Exactamente. Te cuento del viaje blog spot. Y Marcelo, me habías contado que estabas llevando a cabo distintas entrevistas, personas, referentes a la industria, hoteles y demás. ¿Me podrías contar algo resumido de cuál es tu impresión después de haber llevado a cabo esas entrevistas? Mi impresión, después de haber llevado esa entrevista, es que nadie tiene una certeza de esto en cuanto a la duración y lo que estamos hablando. todos entienden que hay un hecho que tiene que ver con esto de la proximidad que va a ser por ahí un poco la solución próxima y después lo que creo es que hay una clara tendencia a reconvertirse. Digo reconvertirse, buscar los puntos estos que estuvimos hablando hace un rato como para hacerse fuerte en eso. después creo que hay un posicionamiento que tiene que ver con el entender que va a haber un tema económico que va a ser de alguna forma determinante, entonces tratar de mantener precios, tratar de mantener facilidades y hay una búsqueda de ser eficiente en la comunicación. pero yo si tuviera que decirte una cosa que sea única en este caso estaríamos hablando de que hay una cosa que nos lleva a todos y es que no se sabe cuando esto va a comenzar funciona y que la mayoría de ellos te diría destinos de nieve destinos de playa creen que este año de alguna forma está casi perdido digamos o por lo menos va a ser para construir para construir lo que iba a ser este año y tenerlo el año que viene que va a haber que invertir y la posibilidad también de ver adentro ver que realmente uno ofrece que sea único y que pueda traer a más turistas y dar la confianza para ellos ¿no? Sí, sí totalmente por eso te digo creo que es un año para invertir no solo económicamente sino también en trabajo desde el parte de los destinos y de las empresas que tienen que bueno las líneas aéreas que me parece son una de las más golpeadas también en esto si bien todos están golpeados pero las líneas aéreas precisamente son un actor que tiene como mucho movimiento económico y necesita de mucho soporte para ponerse a funcionar y no es simple digamos en el aspecto de que levantar líneas o levantar vuelos y rutas y después volver a ponerla pienso que va a haber algunas que no se van a volver a poner más por mucho tiempo ¿no es cierto? Totalmente Bueno Marcelo excelente muchísimas gracias con eso por concluir gracias a todos si te querés despedir antes le demos el cierre de nuestro webinar Sí bueno ha sido realmente un placer hablar de estos temas y seguramente podemos hablar más y está bueno para por ahí si quieren escribirme decirme qué opinaron o qué opinan de lo que yo dije está bueno porque esto es un feedback de poder uno decir lo que cree que va a pasar o piensa y cómo ve las situaciones y también tener una respuesta del otro lado porque como dije en esto que contaba de los destinos que uno los puede tener con diferentes miradas estas cosas también tienen diferentes miradas y son muy relativas a veces así que bueno muchas gracias por la oportunidad Gracias por Marcelo por tu tiempo voy a dejar al último una foto tuya con distintos contactos y bueno perfecto a todos los que nos estén viendo hoy muchas gracias por estar hoy con nosotros en este webinar les espero en el próximo que va a ser con Dana Costa y vamos a hablar de neurociencias en el turismo así que buenísimo muchísimas gracias y concluimos el webinar chau chau Marcelo vale muchas gracias chau hasta luego chau 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 ch